...dolmue y nos tiene alguna sorpresa entretenida. Hoy día parte el Festival del Guaso Dolmue. Muy tímido, debo decir que muy tímido. Oye, ustedes lo han dicho, en pocas horas más comienza por fin el Festival del Guaso Dolmue. Estamos acá afuera del Patagual y este es el panorama, mira. Mira, está muy bien. Ya están las chiquillas con pancartas, vamos a venir el señor de las pancartas. Mira la cantidad de gente, mira. Ven Marquito, ven. Mira la cantidad de gente que les quiero mostrar. Y ya está listo y dispuesto, mira. Hola, hola. Están todos aquí esperando. Un beso sueldo. Que nos abran las puertas. Ya van a abrir las puertas. ¿Y ustedes a quién vino? Zúmbale Primo. Zúmbale Primo. Zúmbale Primo. Lamón. Lamón la oferta, ¿eh? Lamón, mira que viene con la rosa. Vengan, les quiero mostrar. Porque ya está la gente con sus carteles, con sus pancartas. Y acá está el nombre de las pancartas. Monje, carteles monje. Así es. También tradicional del Festival del Guaso Dolmue. Claro, vengo de hace tiempo acá al Festival. Pues ya como 11 años ya que estoy aquí haciendo las pancartas para el Festival. Me encantan. Por supuesto. Hoy se habla. Estamos presentes también en el Patagüal. ¿Cuánto cuestan, Nico? Hoy se habla. Este es el arte popular chileno. El arte popular chileno. Mira, mira, la cantidad de gente que ha llegado hasta acá para ir su pancarta para mostrarla también hoy día en la noche. Está bien de nosotros. Ya. Vamos a hacer las cosas de segundo, ¿ya? Es cosas de segundo. Vamos. Ya. Eso, mientras tanto vengo a hablar con ella. Mira, la ligua, Plasilla, la chica. Oye, Nico, me gustaría que vieras. ¿Viajó de la ligua expresamente hoy día? Que expresamente hablar a ver a Mon Laferte. Mon Laferte, ¿eh? Igualmente, sí. Ya, muy bien. ¿Qué me querías decir? Yo vi que hay hartas rosas presentes. Me imagino que ellas son las fanáticas de Mon Laferte. Cuenta cuántas rosas hay de alguien en el pelo, también en el pecho. Es como la identificación entre las fanáticas. A ver, vamos, vamos, mira. Sí, porque aquí, de hecho, hay gente que está vendiendo, está vendiendo las rositas. Mira, aquí podemos ir identificando. Rosita de Mon Laferte, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, ¿y usted? Eres buenísimo tú, ¿eh? Oye, muchas gracias. Toma. Cáchate, Nico. Aparte está bronceadito. Me fue bien, me fue bien, me fue bien. Me fue bien, me fue bien. Y se arrancó. Rosita de Mon Laferte, también. También. Monserrat, Mustamante, rojo. ¿Ve? Eso. Hola, amiga, ella. Hola, amiga, muy bien. Se pone tímido. Ahí se pone tímido. Muy bien, muy bien. Aquí también. Y te hace el loco, también. ¿Ves? Si soy tímido, yo le dije que soy tímido, soy muy tímido. Tímido. ¿Cómo se saliste? Oye, está diciendo aquí la vaina de Sola que está bronceado. Sí, Monserrat. ¿Cuál es la canción que más les gusta? Funeral. ¿Cuál? Funeral. A ver, cánteme un poquito. Se me olvidó. Pero como Monserrat, miren. Acá estoy viendo más rositas. Monserrat. ¿Cuál es la canción que más les gusta? ¿Para dónde se fue? A ver, cánteme un poquito, por favor. Un poquito. Todos se ponen tímidos. Que cante, que cante. ¿Cómo están todos tímidos? ¿Ves? ¿Ustedes están hablando de la timidez? ¿Cómo están, chiquillos? ¿A quién vienen a ver ustedes hoy? Zúmbale Primo. Zúmbale Primo. Zúmbale Primo. ¿Y usted? Ah, Zúmbale Primo también. ¿La canción que más le gusta a Zúmbale Primo? Eh, contigo. A ver, cánteme un poquito. Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer. Un aplauso. Muy bien, ¿viste? Qué burrero. El único no tímido de esta fila. Oye, Nico. Y yo quiero ver si el letrero ya está listo. Nico, mira la cámara. Más cerca. Está ahí estupendo. Te miro. Está ahí estupendo. Soy Lario Rizola. Está ahí estupendo. No, viste que me compré en el tímido. Estupendo. Pero estupendo. Nico. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Estupendo. ¿Cuánto vale este cartel, Nico? Con mucho cariño. Con mucho cariño. ¿Cuánto vale este letrero? Vale dos lucas. Hay que pagarle el amigo. Dos lucitas. Dos lucitas, claro. Muy bien. Oye, mira qué lindo. Me encanta. Trae el único. En vivo. ¿Nos están viendo en Suecia? Sí, señor. Mira, mira. La señora nos está mostrando en la tele. Nos están viendo en Suecia. ¡Ay, gracias! Qué bacán. Besos, besos. Aplájeme a darnos al nuevo. ¡Oh, Marco, te quiero mucho! Ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ay, qué lindo. Lidia, muchas gracias. Un saludo a todos los que vieron. Muchas gracias, Mariela. Estamos comunicando a las personas, no solamente por todo Chile, sino también al extranjero. Qué bonito eso. Ahí en la esquina, en la entrada. Nico. En la cábala del festival. Oye, Nico, una pregunta, una sola cosa. La señora que le estaba mandando el saludo a su, no sé quién era, pregúntale cómo se llama y a quién le está mandando el saludo para que se comuniquen a través de TVN. ¿La señora de Suecia? Sí. ¿Está ahí o no? Dijo Marco, parece. Sí, quiero saber. ¿Nos siguen viendo en Suecia o no? Ahí está, en directo. Ya. ¿A quién le está mandando besos? Aquí le está mandando saludos. Mándame un saludo con nombre y apellido. Marcos. Ay, Marquito, te quiero mucho. Te voy a ver en junio. ¿Ahí es el pololo? Te quiero. ¿Quién es Marquito? Cántale una canción, cántale una canción de Mola Fert. Ya canta, ya canta, ya canta. A ver, ¿se acordó de la canción? Algo. No, de la... Ven y cuéntame la verdad, ten piedad y dime por qué. Un aplauso, Fé. Oye, Nico, veo harto gorro. No siguen viendo. Por ahí sombreros. ¿No puedes contar por qué? Mira. Por favor, mira. Sombreros de Zumba le Primo. Permiso. Ah, son de Zumba le Primo. Mira, los sombreros de Zumba le Primo. Ahí sí que debe matar a la Dani. No, de nuevo, de nuevo, por fanico. No le cabe. Dani, Dani, un abrazo, Dani. Te voy a saludar, está bien. Es que te lo súper bien con ese gorrito. Tírate un paso. ¿Así, ah? Uno. Ya, ok, mira. Ahí queda. Oiga. Un pasito, un pasito. ¿Cuánto valen los gorritos? Los gorritos los tenemos a seis lucas. ¿Seis lucas? ¿Me vendió arte? Estamos recién, está recién llegando la gente, así que... Ya, recién llegando la gente. Oye, está lindo, sembrado. Tenemos gorritos de Zumba le Primo. Tenemos cintillo de Mon la Ferte. Zumba le Primo. Tenemos poleras, tenemos de todo. Yo ves que voy a un concierto. También poleras de Zumba le Primo, Mon la Ferte. Me llevo un recuerdo de eso. Yo soy testigo. Me encantan los tazones. Si te encuentras un tazón por ahí... Yo soy testigo, yo le acompaño a un recital. A dos lucitas. A dos lucitas. Muy bien. Gracias, maestro. ¿No me compretas en dejar ni una falcon? ¿Viste? Mira, 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 sigue llegando gente. Sigue llegando gente. Oye, pero ya están haciendo fila. ¿A qué hora abren las puertas al Pantagual? ¿A quién quieres saludar? A mi abuelita, Margarita. A mi papi, Sergio. Ya, muy bien. Las puertas, entiendo que las abren a las 5 de la tarde. Deben estar por abrirlas en cualquier momento. Te escucho. No, no, te quería preguntar a qué hora abrían las puertas. Pensé que no me había escuchado, Nico Bebé. Nico Bebé. Sí, no, alrededor de las 5 de la tarde. Deben estar por abrir en cualquier momento las puertas. ¿Cuánto no te llevan esperando, chiquilla? Estamos de las 3. De las 3. ¿A qué le digo? ¿De dónde viene? Villa Alemana. Y para hacer la espera más corta, ¿están haciendo algo? Zúmbale, primo. Hay algo para el poder, quizá un psicoteo loco. ¿Cómo se entretienen mientras tanto? ¿Están haciendo alguna cosita para picar? Conversándonos. Conversándonos. ¿Y cantando poco, sí, ah? Sí, porque no. Vamos a seguir por acá, mira. El celular. A ver, mira, saludos, Cintia y Felipe. ¿A dónde está la Cintia y dónde está Felipe? La Cintia está en Tacaguano, está en la Esmeralda. Y el Felipe está trabajando. Así que... Se lo perdieron. Sí, se lo perdieron, pero me mandaron a mí. Eso. Así que un besito. ¿A qué hora llegó usted? A las 3 de la tarde. Cánteme una canción de Zumbale, primo. Y el Rossi. 5 minutos y nada más. Va a estar bueno eso. Aquí el chiquitito lo sabe. El chiquitito. ¿A dónde está el chiquitito? El chiquitito. Mira, mira, mira. Venga, mira, mira acá. Mira, mira, mira acá. Tenemos que despedir. Cánteme un poquito de Zumbale, primo, por favor. Una canción. Él. A ver, ustedes se vuelven para acá. A ver, cánteme una canción de Zumbale, primo. 5 minutos y nada más. Mira, no le a los ojos que no te mentí. Que mi amor es solo y solo para ti. Excelente. ¿Viste? Ese es el ánimo. Cuando faltan poquita hora para el inicio del festival del Guasa de Olmue, chiquillas. Nos despedimos desde Olmue. Oye, y al Ro, mándale un beso que tiene el cartel ahí arriba detrás tuyo todo el rato. Ro, descansa, descansa. Guarda el papelito, guarda el papelito. Sí, sí, pero es harto rato llegar antes para entretenerse. Qué hambre, además. Bueno, un rato mucho más cortito. Nosotros nos vamos a ir y volvemos de inmediato. Vamos, vamos.